El reino de los cielos ¡Qué emoción, Damaris! ¡Llegó el momento tan esperado! Así es, Tabita ¡Nuestro Señor viene! ¡Gloria a Dios! ¡Miren! ¡Miren! ¡Me compré este vestido! ¡Para esperar a nuestro Señor! ¿Me queda bien? ¡Qué lindo está tu vestido, Loida! Si tu lámpara está lleno de aceite ¡Todo está bien! ¡Qué maravilla! ¡Nuestro Señor viene! ¡Nuestro Señor viene! ¡Maranatha! ¡Cristo viene! ¿No les parece que es mucho tiempo que lo estamos esperando? No te desanimes ¡Sigamos velando! Tamar La noche avanza y el Señor no llega Está tardando mucho ¿Tú crees que Él venga? El Señor ya viene Lo verán tus ojos Me siento cansada ¡Mejor descansemos! ¡Miren! ¡Ya viene el esposo! ¡Ya viene el esposo! ¡Ya viene el esposo! ¡No! ¡Salid al recibirle! ¡Salid al recibirle! ¡Salid al recibirle! ¡Nos hemos quedado dormidas! ¡Nos hemos quedado dormidas! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Tu lámpara, tu lámpara se está apagando! ¡Tu lámpara se apaga, se apaga! ¡Mi lámpara se está apagando! ¡Por favor! ¡Un poquito de tu aceite! ¡Por favor, dadme un poquito de tu aceite! ¡Mi lámpara! ¡Mi lámpara se ha apagado! ¡Por favor! ¡Un poquito de aceite! ¡Por favor! ¡Un poquito de aceite! ¡Datme! ¡Datme un poquito de tu aceite, por favor! ¡Un poquito de tu aceite! Escuche, para que no nos falte el aceite a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¡Un poquito de tu aceite! ¡Ya llegaste! ¡Qué gozo! ¡Te está esperando! ¡Señor! ¡Oh, mi Señor llegó! ¡Gloria a Dios! ¡Alamado sea, mi Señor! ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! ¡Mi Señor llegó! ¡Gloria a Dios! La paz sea con ustedes. Venid, benditas de mi Padre. Entrad a las bodas del Cordero. ¿Dónde están? ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Nos hemos quedado! ¡No, Señor! ¡No! ¡Me he quedado! ¡No, Señor! ¡No, Señor! ¡Por qué me cansaste! ¡En que te falle! ¡Que te offrendí! ¡Por qué no te esperaste! ¿Qué será de mi alma? ¡Perdóname, Señor! ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé, en el día de ayer que te ofendí. ¡Perdóname, Señor! Por culpa de mi venidad, no te puedo esperar, Señor. No sé, en el día de ayer que te ofendí. ¡No me dejes! Pero de mi alma. ¡Llévame contigo! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta! ¡En el día de ayer que te ofendí! De cierto os digo, no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre! Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Abrame la puerta!